El día de hoy estoy súper contenta, primeramente porque hicimos una encuesta entre nuestros suscriptores y seguidores y nos dijeron que esta ensalada la teníamos que subir a este canal, entonces pues te voy a enseñar el proceso. En la casa la comemos muy seguido, es muy rica, es muy rápido de hacer y de verdad tiene un sabor muy diferente porque de pronto no salimos de la ensalada jitomate, cebolla y lechuga. Y eso déjame decirte que es una parte muy pequeña de lo que puedes hacer con una ensalada. El jugar con los alimentos es parte esencial con la que te sepa rico. Ok, primero vamos con la base. Tenemos de este lado espinacas y tenemos en este lado lechuga de orejona. A mi me gusta la lechuga de orejona porque inclusive si lo ves, tiene diferentes colores, mira. Se ve muy muy rica y sabe mucho mejor cuando ya la combinas con lo demás. Tenemos jitomate, este es un jitomate seco, puedes usar la marca que tú quieras. Yo lo partí en pedacitos, mira aquí se ve partidito y esto le va a dar un sabor saladito muy rico. Vamos a agregar sal y pimienta antes de cualquier otra cosa. Y déjame decirte que esta ensalada la vamos a aderezar con aceite de oliva y la vamos a aderezar también con el jugo de limón. Entonces eso hace que sea muy saludable, que tenga un sabor muy rico y tiene un sabor muy fuerte. Ahora vamos con el protagonista de esta ensalada, son palmitos. Yo los compro ya hasta partidos, mira. Vienen en los Walmart, en las tiendas grandes. Puedes encontrarlos sin problema, de verdad. Entonces pues vamos a revolver todo. Vamos a agregar nuestro limón y en unos momentos verás el proceso, ya lo viste. En unos momentos verás el resultado, pero sobre todo lo puedes probar. De verdad, si haces esta receta, coméntanos, dinos tus sugerencias también. Como viste también, ya comenzamos a agradecer a los nuevos suscriptores. Hemos estado creciendo mucho y te lo agradecemos de verdad. Entonces, mira. Aquí está. Vamos a ver cómo está el resultado final. Son súper poquitos ingredientes, pero de verdad sabe muy, muy rica. Yo le voy a agregar poquita más pimienta porque hasta se ve como que de diferente color. un poquito de aceite de oliva. Y puedes agregarle también aguacate y cebolla si te gusta. También puedes hacerlo y créeme que les va a fascinar a tu familia. Mira. Y aquí tenemos ya el producto terminado. Chacachachán, chacachán. Pues muchas gracias. Ya se me suma la boca. No me voy sin antes darte muchas gracias por ver nuestros videos, por compartirlos. Y también, si te gustó, por favor, pon el like. Si no te has suscrito, suscríbete para que seas parte de la familia de Comemos para Vivir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, que es TikTok, Instagram y Facebook también, para que sigas viendo contenido diferente y otras observaciones que hacemos en el canal. Muchas gracias por todo. Y te digo lo de siempre. Y tú comes para vivir o vives para comer. Muchas gracias.